Yo te pregunto, vamos a ver, chiquitín, me quedo ahí pillado, pasa con el que se ve el más chico de aquí, que no se hace bonicazos, exactamente, vamos a ver, tú tienes el flúor, por ejemplo, entonces el flúor tiene, cuántos electrones tiene la última capa, y yo qué sé, ahí está la tabla periódica, que te la he dado ya, está al final, no, no, pero yo quiero la tabla periódica, es una tabla periódica, no, es una tabla de valencia, boom, no la tengo aquí, y hay cosas que tiene que llevar siempre, la agenda, la agenda está ahí, espérate, está aquí, está aquí, aquí también hay, el flúor tiene nueve electrones en la última capa, entonces tú haces la función de 8 electrones y te da 1s2, 2s2, 2p5, ¿vale? ¿Cuántos electrones tiene en la última capa? 7, 7 electrones, ahora te digo yo, y te lo tienes que creer, que un átomo es feliz cuando tiene 8 electrones en la última capa, todo tiene que tener 8, pero eso es así porque es así, o tiene así porque es así, que es así, porque es así, nada, vale, no me lo tengo ni verdad, si queréis saber por qué, o él tiene que hacer la carrera de física de química, y ya hay asignatura entera para saber por qué, o hace ingeniería química, que igual, pero aprende las verdades del mundo, y la configuración de ese es más uno, porque pierde un electron, para llegar a los osos, ¿no? No, 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 menos uno es que gane, Es que el carbo, como no explica así. Y yo. A ver, si tiene siete electrones en la última capa es bueno. Para que sea feliz tiene que tener ocho. Entonces tiene que coger uno. Si coge uno, que no era suyo, pierde uno. No pierde uno, cada uno. Entonces le pone F- ¿Esto qué quiere decir? Te ha cogido un electrón de mano. F-1. Que no tenía. Menos 1. Ya está. ¿Qué pasa? Están dipidiendo a él. Claro que no es cabezón. No, que tú no te enteras. Estás cruzada, ¿no? Cabezón, carbo... Política, pero después aprueba un examen con un piti pico. Es que ha corregido de lujo. No, de lujo no he dicho. He dicho que ha corregido para... He dicho que ha corregido para todo el mundo igual. Eso sí. A mí me ha quitado lo mismo que a ti. Tampoco... El otro. El... El sodio. El sodio, por ejemplo, es... Tiene 11 electrónes en total. Más 1. El sodio tiene... Más 1. 11. Entonces sería... 1s2. 2s2. 2s2. 2p6. 3s1. ¿Vale? Entonces el sodio tiene 11 electrones en la penúltima capa. Y tiene uno aquí suelto. Parece que es feliz que hace saltarlo. ¿Y por qué no se pone...? ¿Por qué se pone nada más? Porque tiene 11 protones aquí. Y al perder un electrón, se queda con 10 electrones. 11 menos 10, más 1. Al flúor, ¿qué le ha pasado? El flúor tiene en el núcleo... 9. ¿Vale? Sí, sí. Pues si tiene 9. Y tenía 9 aquí. Y ha ganado uno más. Sería 9 menos 10 menos 1. Aquí se pone... La diferencia entre protones y neutrones. ¿Cuándo...? ¿Cuándo...?